Hola, soy Juan Felipe y soy egresado de la universidad. Yo soy Kaori y también estudio aquí en Icesi. Hoy vamos a recorrer Icesi, nuestra universidad. Estamos en el Zaman, todo un ícono de Icesi. Y también en el edificio A. Alrededor de este edificio podemos encontrar todo el área administrativa. Este espacio es líder en preparación de temas financieros. Si lo tuyo es la inversión en bolsa, este lugar te va a encantar. Llegamos al Marketing Zone, el lugar para quienes quieren estar actualizados en mercadeo, tendencias. Aquí cuentan con las mejores bases de datos a nivel nacional. Y lo mejor de todo es que está abierto para todo el público. Este es un sitio muy especial. Nuestra biblioteca. Tres pisos con miles de libros físicos y digitales. Además de espacios de estudio individual y colectivo, como la Sala Oasis, en la que me encuentro en este momento. Como vecinos, tenemos al CDE, un centro que se dedica exclusivamente a ayudarnos a los estudiantes y agresados a ubicarnos laboralmente. Aquí nos enseñan a hacer nuestra hoja de vida y nos dan los mejores tips para las entrevistas laborales. En la U nos esforzamos para que tu tránsito al mundo real sea lo más fácil posible. Estamos en el Startup Café. Aquí, cualquier joven emprendedor puede llevar su sueño a la realidad. Te apoyamos en todo el proceso de ideación y validación de la empresa. También te acompañamos en el crecimiento y, por último, te llevamos a la consolidación de la misma. Ahora estamos en el In-Lab. Aquí contarás con las mejores herramientas para que tus clases se transformen y sean mucho más dinámicas. Este edificio me trae recuerdos. Aquí vi muchas clases. En el D, además de salones, hay un auditorio. Y en el cuarto piso está la Cámara de Giselle, donde se llevan a cabo investigaciones de mercado y se analiza el comportamiento de las personas y de la sociedad. También está el Laboratorio de Psicología, clave para los futuros psicólogos y sesistas. Esta es la tienda de la U. Un espacio con todos los productos bajo la marca Isesi. Cuando estés acá, vas a querer tenerlo todo. Ahora estamos en el E, cinco pisos con espacios especializados para llevar a cabo tus clases y otras actividades. En el primer piso encontrarás un auditorio, salas de estudio totalmente equipadas y un salón especializado para tus clases. En el segundo piso encontrarás uno de los lugares favoritos por los estudiantes de derecho, la sala de audiencia. Aquí se simulan casos de defensa, donde cada uno toma un rol importante, como lo es juez, jurado y defensa. En Isesi puedes seguir haciendo lo que más te apasiona con Bienestar Universitario, que tiene diferentes actividades en múltiples áreas. Puedes escoger la que a ti más te guste. Esta es la plazoleta, donde frecuentemente se hacen eventos musicales, de danza y teatro. Es el espacio ideal para que compartas con tus compañeros. En este coliseo y en las canchas, podrás compartir con tus compañeros de clase en tu deporte favorito, o incluso podrás hacer amigos nuevos. Estamos en el taller de diseño industrial. Aquí, nuestros futuros diseñadores cuentan con todo el espacio y las herramientas necesarias para que lleves de la teoría a la práctica. Este edificio es muy especial porque es nuevo. Aquí están todos los espacios de ingeniería bioquímica e ingeniería industrial. Si decides estudiar ingeniería industrial, aquí podrás simular líneas de producción, actividades logísticas y automatización de procesos. Además, tendrás la oportunidad de interactuar con el brazo robótico y la impresora 3D, entre otras herramientas. Si tu elección fue ingeniería bioquímica, tenemos una nueva planta piloto de la más alta tecnología para que conozcas de primera mano los procesos industriales. También dentro del campus está el CIDEIM, un centro internacional que se especializa en investigaciones y en entrenamientos médicos. Muchos de nuestros estudiantes de medicina y de ciencias naturales hacen sus prácticas aquí. A mi derecha se encuentra el edificio EFE, un lugar especializado para los estudiantes del programa de diseño de medios interactivos. Y sobre todo, algo en lo que abunda en ICESI, las zonas verdes. Este es el L, un espacio para la docencia y la investigación. Tiene 5 pisos con salones y laboratorios especializados. En este edificio contamos con laboratorios, un auditorio, la enfermería de la universidad y el centro de investigación de cirugía avanzadas y trasplantes. Lo que ven detrás mío es la Casa SAE, un espacio donde pueden hacer práctica de diferentes instrumentos y además disfrutar de espacios de estudio muy agradables. Llegamos a la zona de auditorios en donde están los de mayor capacidad de la U. Aquí podemos recibir hasta 600 personas. Todos nuestros eventos más importantes realizados por estudiantes se llevan a cabo aquí. Queremos terminar nuestro recorrido en el M, nuestro más reciente edificio. Este tiene diferentes tipos de aulas con la última tecnología. Aquí se realizan prácticas de música y comunicación. Contamos con laboratorios TIC para ingeniería de sistemas y telemática, así como aulas diseñadas para llevar a cabo las prácticas en licenciaturas. Lo más increíble de este edificio es que sus espacios de música fueron adecuados por la firma Walters Story Design Group, los mismos que diseñaron los espacios de Berklee College of Music de Boston. Por eso, si les apasiona la música, acá tendrán los espacios de la más alta calidad para poder aprender de este arte. Y este es nuestro campus. Aquí vivimos los mejores años de nuestras vidas. Conocimos amigos, practicamos deportes, participamos en diferentes talleres, hicimos y vivimos muchos eventos. Y no solo nos grabamos como profesionales, sino que salimos listos para cambiar el mundo. Queremos que ustedes vivan todas estas experiencias. Los esperamos para que hagan parte de la familia ICDECI. Bueno, perfecto. Después de ver este video, entonces, pues nuevamente les damos la bienvenida a Conexión ICDECI, un evento virtual que hemos creado para acompañarlos como familia en la decisión de iniciar la vida universitaria. Sabemos que inician una etapa muy importante de sus vidas en la que tomarán una de las decisiones que definirá su proyecto de vida y les permitirá crecer desde su pasión. Hoy nos acompaña Carlos Ruiz, que es nuestro jefe de la Oficina de Apoyo Financiero, y también Alexandra Marín y Andrés Felipe Muñoz de su equipo, quienes les ayudarán a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan el día de hoy. Entonces, invito a nuestro jefe, Carlos Ruiz. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias a todas, todos. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro virtual de Conexión ICDECI. Vamos en los próximos minutos a hablarles del tema de becas y financiación. Nosotros esperamos tenerlos en un futuro muy cercano en el campus, disfrutando del campus. En estas circunstancias, la universidad ha venido preparándose para un retorno gradual y seguro, retomando nuestras actividades en la medida que podamos hacerlo, que tengamos la autorización para hacerlo. Ya lo estamos haciendo este semestre, fortunosamente, y lo que aspiramos es que en el segundo semestre de este año recuperemos más vida para el campus, estemos desarrollando muchas más actividades, tengamos un número mayor de estudiantes que el que tenemos actualmente. y lo más importante, que sigamos en el camino de retornar a una normalidad después de un año de pandemia. Entonces, entremos en materia. Voy a compartirles pantalla, si me lo permiten. Natalia, ¿me confirma si ves presentación completa, por favor? Perfecto, se ve muy bien. Bien. Entonces, vamos a desarrollar nuestra presentación, hablándoles de nuestras becas. Vamos luego a terminar hablándoles de los mecanismos de financiación. Y finalmente, vamos a dejar un espacio para que podamos interactuar, para que ustedes puedan preguntarnos cosas, resolver inquietudes que tengan sobre el particular. Y de esta manera, pues, poder tener un mejor desarrollo de esta presentación. En el tema de las becas, nosotros tenemos un portafolio que hemos venido ampliando desde hace mucho tiempo. El programa de becas como tal existe desde el año 2013. En ese entonces, nosotros creamos un portafolio mediante un convenio con el ICTEX para ofrecer apoyo financiero conjunto a estudiantes con limitaciones económicas. Pero ese portafolio se ha venido ampliando y hoy por hoy apunta en dos direcciones. Por un lado, nosotros tenemos mecanismos de reconocimiento al mérito académico. Uno de ellos está dirigido para los bachilleres que están próximos a egresar y que van a presentar este domingo las pruebas de Estado Saber 11, los jóvenes del calendario B. Este es el sistema de becas a la excelencia, becas y cese a la excelencia. Hay unas categorías que son platino, plata y oro. Todo dependiendo del puntaje obtenido por el bachiller aspirante en la prueba Saber 11. Pero sabemos que si ese puntaje es igual o superior a 360, pues ya el bachiller aspirante va a tener la oportunidad de convertirse en becario. Entonces, en el caso de la categoría platino, es una beca por el total de la matrícula para primer semestre y el 35% para los siguientes semestres. En el caso de la categoría oro, ese porcentaje es 80-25 y plata 60-15. Hay un beneficio adicional que es un auxilio para experiencia internacional. Si tuvieron la oportunidad de estar en la presentación del rector, él habló del tema de la internacionalización y lo cual es muy importante para nosotros y de hecho es uno de los objetivos estratégicos de la universidad. Entonces, en ese sentido, la movilidad de los estudiantes es algo que nosotros promovemos. El año pasado, por razones obvias, no hubo tanta movilidad internacional como nosotros quisiéramos. Sin embargo, creemos que este semestre eso se va a reactivar. De hecho, ya lo hemos tenido con la llegada de algunos estudiantes extranjeros y con la salida de algunos de nuestros estudiantes. En el caso de los becarios a la excelencia que deseen emprender una experiencia internacional, ya sea un semestre o año académico de intercambio, una misión académica internacional que anualmente o semestralmente realizan varios de nuestros programas académicos, o por ejemplo, un curso de idiomas o una inmersión en un idioma extranjero, pues va a tener la posibilidad de tener un auxilio, que en el caso de la categoría platinos hasta 10 salarios mínimos, categoría oro es 8 y categoría plata 6. Adicionalmente, aquí no lo menciono porque es otro tipo de beca, nosotros tenemos definido las becas por intercambio. Las becas por intercambio son para todos aquellos estudiantes que efectivamente inician un semestre o año de intercambio académico en el exterior. Dependiendo de la universidad de destino y el convenio, esa beca puede ser hasta por el 50% del valor de la matrícula. Y eso funciona de la siguiente manera. El estudiante que va a hacer un intercambio paga su matrícula aquí, en la universidad, normalmente, pero luego viaja. Todo este viaje o este acompañamiento en el proceso de gestionar la experiencia académica internacional es acompañado y es orientado por la Oficina de Relaciones Internacionales, que es una oficina especializada justamente en esto y es la oficina que desarrolla los convenios para que los estudiantes tengan movilidad internacional, estudiantes y profesores. Entonces, el estudiante que ya tiene definido el destino y que justamente ya sale para intercambio, se le aplica la beca, que normalmente le ayuda para los gastos de manutención porque normalmente el estudiante paga primero la matrícula y luego se le hace efectiva la beca, la cual le queda como un saldo a favor. Y con esto los estudiantes se ayudan con gastos asociados al viaje o a la estadía en el lugar de destino. En el caso de los becarios a la excelencia, adicionalmente, como les decía, tienen este auxilio como dato para reforzarlo. Nosotros desde el año 2009 hasta la fecha, un poco más de 11 años, 12 años, hemos apoyado con el auxilio internacional a más de 800 estudiantes que han salido en diferentes misiones académicas, semestrano de intercambio, cursos de idiomas, etc. Entonces, la posibilidad, pues, lógicamente está al alcance de todos estos muchachos. Y es algo que efectivamente, como les decía hace algunos minutos, la universidad le interesa apoyar y le interesa promover. ¿Cómo funciona la asignación de la beca de la excelencia? Ustedes saben que ya hay un cronograma para la entrega de resultados de la prueba SABER-11. Sabemos que los muchachos van a presentar la prueba este domingo y que hacia el 15 de mayo van a recibir el resultado o lo van a poder consultar a través de la página de LICTES interactiva. Entonces, ya sabiendo que el puntaje está por encima de los 360 en adelante, ya la estudiante sabe que efectivamente puede ser candidato a la beca de la excelencia. Entonces, todo inicia con la inscripción en la universidad. Todo el proceso de inscripción se hace a través de la página web nuestra. Inicia con la creación de una cuenta de usuario. Luego, el estudiante debe gestionar un formulario web que aparece allí y por último, debe cargar una serie de documentos que la universidad le pide para finiquitar el proceso de inscripción. Entonces, cuando hablo de finiquitar el proceso de inscripción, significa que lo habré completado cuando haya cargado todos los documentos. Alguien se preguntará si aún sin tener el resultado de SABER-11 que lo va a tener en mayo, si podría empezar a gestionar el proceso de inscripción. La respuesta es sí. El estudiante puede crear la cuenta de usuario, puede llenar el formulario, puede ir cargando los documentos, la universidad va adelantando el proceso de entrevistas si se requiere. Y finalmente, el último documento que tendrá que cargar cuando lo tenga disponible serán los resultados de SABER-11 y allí la universidad definirá la admisión y en este caso, la posibilidad también de acceso a becas con la información que el estudiante tenga. Es importante aclarar aquí que toda la información de nuestras becas nosotros la tenemos publicada en la página web en detalle. Hay una información sobre las condiciones de acceso, qué es lo que ofrece cada una de las becas, cómo se conservan esas becas hacia adelante, o sea, los semestres siguientes, y hay un documento al final, es un PDF que ustedes pueden descargar para tener la información a la mano. Entonces, voy a pedirle a mi equipo que por favor en el chat envíele el enlace tanto de la parte de admisiones, o sea, por donde pueden iniciar el proceso de inscripción, como también el enlace donde pueden encontrar la información de las becas. En el caso de la beca a la excelencia académica, nosotros hemos tenido unas condiciones para conservarla, en razón a que evidentemente los bachilleros que llegan con puntajes tan altos, pues lo que espera la universidad es que tengan un muy buen desempeño académico ya como estudiantes de la universidad, y los datos, la información que nosotros tenemos es que efectivamente así es. Resulta que el resultado en SABER11 es muy buen predictor del desempeño futuro del estudiante, sin que esto sea 100% determinante. Sí, pero los datos que nosotros tenemos de nuestros más de 340 estudiantes que actualmente están becados con la beca a la excelencia, nos dicen que al final, estos muchachos, al final de su ciclo académico acá en la universidad, la mayoría se gradúan con honores. Nosotros tenemos un mecanismo de grados con honores dependiendo del promedio académico, que es a partir de 4.25 sobre una escala de 5, es el grado cum laude, magna cum laude y suma cum laude. Luego tenemos un conjunto de becas, unas están apalancadas con financiación de el ICTEX, una financiación de largo plazo. Son becas que las primeras las creamos por allá en el año 2003, y luego las reforzamos en el año 2006. Estas becas que están apalancadas con una financiación de largo plazo del ICTEX son la beca ICES y tú eliges y la beca ICESOS. Los requisitos de estas becas pasan por la condición socioeconómica del estudiante, para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Deben tener un puntaje mínimo en pruebas a ver 11. Ese puntaje mínimo es de 285 o 300 puntos, dependiendo del tipo de beca. Y en el caso específico de la beca ICESOS, también pasa por un mínimo de ingresos en el núcleo familiar. Estas becas apalancadas con financiación de largo plazo del ICTEX, pues las condiciones específicas que nosotros las tenemos publicadas, nosotros lo que hemos querido con estas becas, la ICES y tú eliges, la beca ICESOS, y la beca Yo amo ser profe y yo elijo ser profe, que son estas dos últimas para licenciaturas, lo que hemos querido es facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes con mayores limitaciones económicas. Entonces, la invitación es a consultar la información específica de cada una de esas becas que está publicada en nuestra página web. Por otro lado, tenemos otro conjunto de becas que no están apalancadas con financiación de ICTEX, sino que el estudiante y su familia puede pagar la porción no cubierta por la beca de la manera que desee. Este conjunto de becas son la beca ICESI te impulsa, la beca ICESI te apoya y la beca Yo quiero ser profe, que es para licenciatura. También, más recientemente, agregamos la beca ICESI te proyecta. Todo este conjunto de becas están ofreciéndose para estudiantes de estratos 1 a estratos 4. Las condiciones específicas de acceso a cada una de esas becas también las tenemos publicadas en la página web. En conjunto, todas estas becas, las que tenemos apalancadas con financiación de ICTEX y las que no tenemos apalancadas con financiación de ICTEX, sino que el estudiante puede pagar el resto como lo desee, ofrecen porcentajes de becas que van desde el 10, 20, 25, 30 y 40% dependiendo del tipo. Entonces, si el bachiller aspirante está buscando inscribirse a una licenciatura, va a encontrar un grupo de tres becas que ahorita vamos a hablar de ellas. Los demás programas pueden aspirar al portafolio que yo ya he referido. De hecho, cada una tiene los requisitos por separado. Lo que hemos querido desde un principio es cumplir o hacer públicas las condiciones de esas becas para que el bachiller y su familia sepan que si en este momento consultan y ya cumplen algunas de las condiciones, pues esperar el resultado de saber 11 y ya completar el total de condiciones para poder postularse a esas becas. Como digamos que el sistema para poder obtener las becas, pues hay un procedimiento específico para cada una, pero la generalidad de esto es que todo empieza con la inscripción, ¿correcto? Cuando ya el aspirante es aceptado, ya tiene un cupo en la universidad y ya tiene claro para cuál beca se va a postular, pues se inicia el proceso en el caso de las que están apalancadas con ICTEX, el proceso de gestión de la solicitud de crédito con esa entidad, que en este caso es una financiación de largo plazo. Sobre este particular, tengo que contarles que el proceso con el ICTEX es un proceso totalmente web, es virtual. La grabación del formulario, la grabación de la información, la consulta sobre el resultado de la solicitud y el proceso de legalización que nosotros llamamos aquí la legalización a un cargue de documentos que el ICTEX le exige al estudiante y que el estudiante va a hacer a través de la página web de esa entidad. Entonces, como ven, el estudiante no tiene que desplazarse a ninguna oficina del ICTEX, en este caso tampoco tiene que desplazarse a la universidad, sino que todo lo hace de manera virtual. Pero, en este caso, la oficina de apoyo financiero nosotros acompañamos el proceso, orientamos al estudiante sobre las inquietudes que tenga con relación no solamente al proceso de solicitud de crédito con el ICTEX, sino al proceso de solicitud de la beca. Pero aquí también debo agregar que la información sobre cada beca también tiene indicado cómo es el trámite de la solicitud, ante quién debe hacerlo, que en este caso de la oficina de apoyo financiero, qué documentos debe solicitar, o qué documentos debe enviar para ser más preciso y cómo se asigna la beca. Que en este caso, en las becas que están apalancadas con el ICTEX, la beca se asignará en el momento en que el estudiante tenga el crédito ICTEX aprobado. En el caso de las demás becas que no están apalancadas con crédito ICTEX, el proceso de asignación pues va a ser inmediato cuando el estudiante envíe la documentación completa. Para el caso específico, de las becas de la excelencia va a ser a la admisión del aspirante. ¿Por qué? Porque simplemente la oficina de admisiones y registro va a verificar el puntaje de ese estudiante y si cumple con el de beca de la excelencia pues obtendrá la platino, la oro o la plata dependiendo del caso. todos los componentes de la beca están con la información que nosotros tenemos publicada pero hay un hecho importante aquí que nosotros debemos mencionar y es que todos estos becarios de las becas apalancadas con ICTEX y las otras que no están apalancadas con ICTEX entran a lo que llamamos nosotros el programa de acompañamiento académico. El programa de acompañamiento académico es liderado por la oficina de bienestar universitario y lo que busca es que el estudiante se adapte con éxito a la vida universitaria en los semestres tempranos estamos hablando en el primer o segundo semestre entonces tenemos una inquietud genuina por lograr que el estudiante se acomode no solamente a la manera como nosotros enseñamos el método del aprendizaje activo sino que también conozca los recursos que bienestar los universitarios le ofrece o que en general la universidad le ofrece para que tenga buen suceso ese proceso yo tengo que decirles que nosotros en cuanto a a mecanismos de apoyo al desempeño académico del estudiante tenemos unos centros académicos que están adscritos a la escuela de educación uno de ellos es el centro canvas para la enseñanza de las matemáticas el otro es el centro leo le textitura y por último el centro para aprendizaje del inglés todos ellos entran a apoyar esos procesos de acompañamiento al estudiante o el estudiante en un momento dado puede acudir a esos centros en busca de una tutoría de orientación sobre temas específicos dependiendo de la materia o materias que esté cursando como les decía la beca ICESO la beca ICESI te apoya hacen parte de las becas que yo les mencioné nosotros en este conjunto de becas hemos logrado graduar sobre todo con la beca ICESO si la beca ICESI tú eliges a más de 1800 estudiantes desde el año 2011 entonces esto da cuenta de que el programa primero ha tenido mucho éxito segundo muchos estudiantes han logrado acceder al sistema de becas las becas a la excelencia pues operan desde el año 2006 y hoy por hoy pues podemos decir que el sistema o el portafolio de becas nuestro beneficia más del 40% de nuestros 5700 estudiantes en pregrado hace unos minutos les hablaba de las becas para licenciatura nosotros hemos querido ofrecer estas becas porque en primer lugar la escuela de educación hoy por hoy tiene 6 programas de licenciatura hay un interés genuino en la universidad por formar buenos maestros y estimular que muy buenos estudiantes con muy buenos antecedentes académicos escojan nuestros programas de licenciatura y los cursos con éxito en la universidad hoy por hoy podemos decir con las con las cohortes que hemos graduado y de acuerdo a los resultados de de los exámenes saber pro que los exámenes saber pro dicho sea de paso es como el saber 11 pero para los futuros profesionales esto por ley es un requisito para que el el futuro profesional se gradúe la presentación de esos exámenes los resultados de saber pro indican que nuestros estudiantes de licenciatura los los próximos a egresar son los de los de más altos puntajes en el país frente a otros programas de licenciatura a nivel nacional entonces esto da cuenta no solamente de la calidad de la formación sino que de la calidad de los de los muchachos que están ingresando a estos programas luego hay otro sistema de beneficios por mérito académico aparte de las becas a la excelencia nosotros tenemos el sistema de becas de honor el sistema de becas de honor opera desde hace muchos años aquí en la universidad de hecho la universidad dice si es la única universidad que le devuelve plata a los estudiantes más destacados entonces se preguntarán cómo opera eso semestralmente nosotros emitimos lo que llamamos nosotros la resolución de beca de honor en esa resolución de beca de honor ingresan todos aquellos estudiantes que en el semestre inmediatamente anterior hayan obtenido un puntaje un promedio en el semestre igual o superior a 4 y que hayan visto la carga académica completa o sea hayan visto el total de sus materias en esa resolución de cuadro de honor hay un grupo de estudiantes que son los que tienen los promedios más altos de todas las facultades las 5 facultades y allí esos estudiantes con los promedios más altos son los que se distribuyen las becas de honor semestralmente la universidad está ofreciendo un poco más de 170 becas de honor o las está distribuyendo entre las facultades más de 170 becas y esa beca consiste hasta en una evolución de hasta por el 50% del valor efectivamente pagado por el estudiante por concepto de matrícula en el semestre inmediatamente anterior entonces el estudiante que obtiene ese 50 o el 30 o el 35 o el 33.33% de evolución pues la universidad lo hace a través de un reembolso que que se le hace al estudiante y que los estudiantes normalmente utilizan ya sea para pagar parte de la matrícula posterior o para asumir algunos gastos durante el semestre luego viene la beca monitorías la beca monitorías es también un estímulo al desempeño académico lo tenemos para estudiantes destacados que además tengan interés por apoyar procesos de docencia de investigación o procesos administrativos así tenemos categorizadas esas monitorías normalmente los estudiantes apoyan a los docentes en alguna materia como estudiante monitor igualmente esa figura existe para las monitorías de investigación y finalmente para los procesos administrativos el estudiante monitor en tareas administrativas pues desarrolla algunos procesos de apoyo de oficinas como bienestar universitario la oficina de mercadería institucional la oficina de contabilidad la oficina de apoyo financiero incluso entonces los estudiantes dependiendo de la carga académica que tengan se le asigna un número de horas que pueden trabajar y la universidad le reconoce un pago ese pago está en función del semestre en el que van y el número de horas trabajadas claro está pero lo más importante es que los muchachos utilizan esos recursos para gastos personales o incluso también para gastos asociados a la matrícula en el caso concreto de nuestra oficina apoyo financiero nosotros tenemos un staff de 12 monitores que son los que nos ayudan justamente en los procesos de matrícula y estos jóvenes trajan con nosotros en la temporada de matrículas tanto para estudiantes antiguos como para estudiantes nuevos y son los estudiantes que conocen todos los procesos de becas orientan sobre temas de ICT tienen contacto con el padre de familia tienen contacto con el futuro estudiante y tienen también contacto con los estudiantes antiguos sus pares entonces digamos que el sistema esto está reglamentado pero está al alcance de todos los estudiantes o sea cualquier muchacho que entre con o sin beca primer semestre tiene a su alcance en razón a su propio desempeño tanto el sistema de beca de honor como también las becas por monitorías quiero hacer un paréntesis para referirme al proceso de inscripción hay unas fechas importantes que nosotros queremos compartirles oficialmente el proceso se abrió el día de ayer con la primera sesión de información hay un calendario especial para el programa de medicina el cual se cierra el 6 de junio allí cerramos inscripciones para ese programa recordemos que el 15 de mayo se entrega el resultado de saber 11 entonces los que aspiren a ingresar al programa de medicina tendrán hasta el 6 de junio para completar el proceso de inscripción luego para este programa viene la publicación de la lista de admitidos el 12 de junio y para los demás programas nosotros no establecemos una fecha de cierre o sea hemos abierto el proceso de inscripción y lo mantendremos abierto teniendo en cuenta que ingresamos el 27 de julio el 27 de julio es el ingreso de estudiantes nuevos se inicia con la semana de inducción porque yo quiero hacer un énfasis en el calendario académico de ingreso para primer semestre porque hemos hablado de las becas de manera muy general nuestra invitación es a consultar en detalle esa información hemos hablado de del proceso de entrega del calendario que tiene definido el ICFES para la entrega de SABER 11 que es hacia el 15 de mayo entonces eso significa que quien esté pensando en aspirar alguna beca o en este caso esté aspirando a financiarse con el crédito ICFES pues debe saber que tiene la suficiente anticipación para iniciar ese proceso nosotros recomendamos recomendamos iniciar la inscripción y lograr el cupo de tal suerte que a finales de mayo el estudiante tenga resuelto el tema de la admisión en la universidad lo que le permitirá luego el paso siguiente que es definir el mecanismo financiero con el cual va a asumir el pago de la matrícula ya sea becas ya sea financiación ya sea becas más financiación ya sea becas financiación de largo plazo con el ICFES o el mecanismo que tengan definido eso le va a dar el tiempo suficiente al 27 de julio para que llegada esa fecha de inicio de semana una inducción ya el estudiante tiene resuelto seguramente el tema de la financiación seguramente el tema de la beca y seguramente ya va a estar matriculado tanto financiera como académicamente entonces esa es la invitación es hacer el proceso de manera anticipada ordenada tengan en cuenta que en el caso concreto del ICETEX se abre el calendario para gestionar o solicitar créditos para el semestre 2021-2 muy seguramente en la semana en que se entrega la prueba SABER-11 o sea hacia el 15 de mayo tradicionalmente ese calendario nosotros sabemos que se abre entre la primera segunda semana de ese mes porque justamente confluye con la entrega de ese resultado para los futuros bachilleres entonces por eso es la invitación a estar muy pendientes de ese proceso ahora voy a hablarles sobre los mecanismos de financiación para esto quiero compartir lo que tenemos nosotros en la página web si me lo permiten voy a compartir pantalla con la página web con la página web Entonces voy a llevar, voy a compartir la pantalla donde tenemos publicada la información, de información para pregrado. Natalia, por favor, ¿me confirmas? Sí, señora, ahí se está viendo ya la página de la universidad. Bien. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos publicada en la página web. Hay una serie de mecanismos de financiación, tanto para pregrado como para posgrado. Bueno, lo que básicamente nosotros hemos querido hacer es ampliar las alternativas de financiación dependiendo de las posibilidades financieras de cada familia. Tenemos el convenio con el ICTEX desde hace mucho tiempo y que justamente renovamos para este año. Ese convenio ofrece siete líneas de financiación que están a la medida también de todos los bolsillos. Allí comprende financiación no solamente de largo plazo, sino que hay financiación de mediano plazo y de corto plazo. Pero hay unas generalidades sobre el crédito ICTEX a las que me quiero referir de manera muy rápida. La primera, el proceso es totalmente virtual. No hay intermediarios, es directamente con la entidad. Y deben saber que los desembolsos se hacen directamente a la universidad. La segunda generalidad es la tasa de interés. Son créditos que están indexados al IPC. Por tanto, pues manteniendo un IPC bajo, pues la cuota no va a haber mayores sobresaltos en la cuota y el estudiante va a tener la oportunidad, el estudiante y su familia va a tener la oportunidad de proyectarse financieramente con los pagos, más o menos como uno lo hace cuando está pagando la pensión en el colegio. Que normalmente uno sabe cuánto va a quedar la matrícula del año siguiente y entonces uno ya puede proyectarse financieramente para asumir esa obligación. Así mismo operan estas líneas, sobre todo las de mediano plazo. La tasa de interés, si hacen el ejercicio de compararla contra otros mecanismos de financiación, pues ustedes se van a dar cuenta que son tasas de interés muy accesibles. Yo me atrevería a decir que son de las más bajas del mercado si eso se compara con otros mecanismos del sistema financiero privado. Y la tercera generalidad es que en este caso el ICETEX para toda esa línea de crédito solo exige un deudor solidario. Hace algunos años, quizá 18 o 20 años, para acceder a un crédito justamente con esa entidad se requerían incluso hasta dos deudores con propiedad raíz. Y eso era una condición que muy pocas familias podían cumplir. Hoy por hoy eso se ha hecho mucho más flexible. Para cualquier línea de crédito del ICETEX se exige solamente un deudor solidario que debe cumplir con unas condiciones. Una de ellas es que no esté reportado negativamente ninguna central de riesgo, pero no es necesario que tenga propiedad raíz. Incluso aquí el deudor solidario puede ser empleado, puede ser trabajador o profesional independiente, o incluso puede ser pensionado menor de 65 años. Entonces eso abre un poco las posibilidades para muchas familias de poder acceder a una financiación de tipo flexible, más barata, e incluso tener la posibilidad de combinar esa financiación con la posibilidad de acceder a alguna de las becas que ofrece la universidad. Por otro lado, tenemos un mecanismo de financiación directo. La universidad financia directamente a nuestros estudiantes. Nosotros lo hemos hecho tradicionalmente desde hace muchos años de corto plazo. Quiere decir que esos créditos son pagaderos durante el mismo semestre, pero hay unas generalidades. La primera es que nosotros no consultamos centrales de riesgo. La segunda es que el proceso de solicitud es muy sencillo. Hay que llenar una solicitud, aportar unos documentos, pero el proceso de aprobación es casi que inmediato. Y la tercera es que ese proceso puede ser renovado de manera muy sencilla para el semestre siguiente. Normalmente la financiación que ofrece la universidad está entre el 50 y el 70% del valor de la matrícula. Y el estudiante definirá el monto que quiera financiar. Puede ir hasta el 70, puede ser mucho menos. Para renovarlo, el proceso es muy sencillo. Como les digo, hemos querido mantenernos flexibles con esto. Hay personas que nos dicen, no, pues yo estoy reportado en centrales de riesgo. Entonces, allá yo no tengo capacidad de endeudamiento. Pero si lo hace con nosotros, pues nosotros ya les decía anteriormente, no vamos a hacer ese tipo de consultas, porque lo que queremos justamente es facilitar un mecanismo para las personas que sea fácil de acceder y que sea fácil de manejar. Hay un tema que se me quedó sobre el tema de la financiación de ICTX. Y es que estos créditos de ICTX, esas seis líneas de crédito, financian hasta el 100%. El 100% es la matrícula. Pero las familias se preguntarán, bueno, pero si yo voy a aspirar a becas y yo quiero pagar una parte, entonces, ¿cómo hago allí? No, eso también se puede combinar con becas, con un pago parcial que quiera hacer la familia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de hasta el 100%, significa que puede ser ese monto o puede ser mucho menos. Que hay familias que deciden voluntariamente que la deuda que contraiga el estudiante al final no sea tan alta. Hay familias también que se preguntan, bueno, ¿y si yo me financio con el ICTX no tengo posibilidad de ir pagando o abonando la deuda? La respuesta es sí. El ICTX en todas las modalidades de crédito permite los abonos extraordinarios, o sea, permite prepagar deuda. Lo que de alguna manera le va a facilitar al estudiante cuando egrese, pues que o reciba un monto mucho menor de la deuda para pagarla en menos tiempo o seguramente la haya prepagado durante los cinco o seis años de carrera. Entonces, esa posibilidad también está al alcance del estudiante. Por último, nosotros hemos desarrollado convenios con diferentes entidades financieras privadas. La información se encuentra en cada uno de los enlaces, el detalle, y ese también los lleva a la página web de la entidad, donde ustedes pueden incluso hacer una simulación con el valor de la matrícula. Algunas familias se preguntan, sea cual fuere el mecanismo con el que se vayan a financiar, en este caso el ICTX o los mecanismos de financiación privados, ¿cuánto es el monte de matrícula? En el caso concreto ICTX, cuando el estudiante está grabando la solicitud, el ICTX le va a preguntar cuántos semestres va a financiar. Entonces, en este caso el estudiante debe seleccionar o los 10 semestres o dos en el caso de medicina. Y también le va a preguntar a qué semestre va a ingresar. En este caso, pues si es un primer semestre y el crédito llega a ser aprobado, ya lo va a tener aprobado para todo el plan de estudios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la familia, el estudiante no tiene que hacer un trámite otra vez el siguiente semestre para solicitar un crédito para los demás semestres, sino que ya queda aprobado. Lo que cambia aquí es el tema de los desembolsos. Yo ya tengo aprobado un crédito para toda mi carrera y los desembolsos me los van a hacer cada semestre. ¿Por qué? Porque el tema de la matrícula es semestral. Entonces, ya el estudiante lo que hace muy sencillamente es actualizar unos datos con la entidad para solicitar el desembolso del siguiente semestre. Entonces, hasta aquí me he referido al tema de beca y financiación. Les recuerdo, para entrar en el detalle, en la información de cada una de las becas, los invito a consultar el enlace que les pido a mi equipo que vuelvan a enviar de nuevo para que conozcan el cronograma de inscripción, selección y matrícula. También consulten el enlace que también le pido a mi equipo que les envíen de la parte de admisiones. Y ahorita vamos a destinar unos minutos, siendo las 7 y 7.08, vamos a destinar unos minutos para interactuar y que me hagan preguntas. Si tienen inquietudes, pues sea este el momento de hacerlas. Natalia, por favor, entonces continuemos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos estado resolviendo muchas inquietudes por el chat, pero sé que de pronto pueden surgir nuevas. Entonces, si quieren, lo podemos hacer de la siguiente manera. Mira, si tienen preguntas, pueden levantar la manito por ahí por Zoom. Cosa tal que les vamos dando la palabra, pueden abrir sus micrófonos y le vamos lanzando directamente la pregunta a Carlos para que él no la pueda resolver. Listo. Entonces, no sé quién quiere empezar, pues dando la inquietud para que Carlos la pueda resolver en esta tarde, en esta noche ya en la cual nos acompañan. Bueno, aquí había una pregunta que habían puesto y es que si yo voy a hacer simultaneidad de carreras, voy a escoger dos, ¿las becas en ICSI aplican para esas doble, pues doble opción de carrera? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente. Una de las ventajas justamente de la universidad es la posibilidad de que el estudiante a partir de su segundo semestre, incluso, reglamentariamente, pueda cursar dos programas. Es lo que llamamos nosotros simultaneidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el estudiante no paga dos matrículas. El estudiante aquí lo que pagará es la matrícula de mayor valor. Si el estudiante tiene becas, pues la beca se aplica sobre la matrícula de mayor valor, en la misma proporción. Es bien sabido que por efecto de la simultaneidad, pues el estudiante normalmente va a tardarse un poco más en terminar su plan de estudios. Normalmente, se puede tardar un semestre, dos o hasta tres semestres. Nosotros hemos definido en las condiciones de las becas que están establecidas para los semestres reglamentarios en el plan de estudios. Pero, en los casos de simultaneidad, el estudiante conservará la beca hasta que termine. No importa si son once, doce o trece semestres. Conservará la beca que tenga hasta que termine. Entonces, en el conjunto, en el portafolio de becas ofrecidas directamente por la UNIACI, AICESI, nosotros lo que queremos es, ya les decía hace algunos minutos, el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. Y más aún, si es un estudiante destacado, que está haciendo una simultaneidad, pues con mayor razón lo vamos a apoyar. Entonces, la respuesta es, un estudiante en simultaneidad conservará la beca hasta que termine. Claro que sí, gracias, Carlos. Aquí levantó la mano Isa Calle, entonces, bienvenida. Hola, muchas gracias. Tengo una preguntita con lo que acabaste de decir, y es que si yo quisiera presentar la carrera y a los seis meses presentar la siguiente, ¿se cumplirían las mismas condiciones con las que me estás diciendo o cambiarían? Bueno, sí, Isaac, si te refieres a las condiciones de la beca, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a presentar un escenario aquí, Isaac. Suponte que, bueno, tú presentas el ICFES ahorita el domingo, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Resulta que el 15 de mayo que tú descargues tus resultados de Saber11, te das cuenta que vas a ser becario de la excelencia porque obtuviste más de 360 puntos. Listo. Entonces, llegaste, te presentaste en la universidad, fuiste admitido a la carrera de tu elección y entraste con esta beca. Suponte que entras al programa Economía y Negocios Internacionales y decides, habiendo terminado el primer semestre, hacer simultaneidad. Entonces, digamos que eliges el programa de administración de empresas o mercadeo. Entonces, si los dos programas valen lo mismo, pues no hay problema, la beca se aplicará. Pero si haces la simultaneidad con un programa de mayor valor, pues entonces lo que se factura, lo que entras a pagar es el programa de mayor valor. Pero sobre ese programa de mayor valor o sea, te aplicará la beca que ya tienes. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que la beca, no van a cambiar las condiciones de la beca, simplemente los beneficios de la beca se van a trasladar a la simultaneidad. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tenemos otra pregunta de Lorena Pantoja. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenía una inquietud, soy madre de familia, pero tenemos una duda con mi esposo. Ojalá me la puedan resolver. Digamos, para el crédito directo con la universidad, lo primero es los requisitos y qué tasa de interés manejan ustedes. Muy bien, sí. Cuando ustedes ingresan allí en la página web sobre el crédito directo, allí hay una guía. Entonces, en esa guía están los documentos que hay que presentar, hay un formulario, el crédito se respalda con unas garantías, que en este caso es un pagaría y una carta de instrucciones que tienen un sello notarial. Es todo el respaldo. Nosotros hemos venido manejando una tasa de interés del 1% desde el año pasado. Este va a ser el tercer semestre en que nosotros estemos manejando esa tasa. Entonces, claro, la persona puede hacer el ejercicio de compararlo con otros mecanismos de financiación y se va a dar cuenta que le puede resultar a nivel de tasa más favorable. Entonces, pero la información es esa. Yo le puedo decir hoy que esa es la tasa que nosotros venimos manejando. No va a cambiar esa tasa para el periodo 2021-2022. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con la pregunta de Alexandra. Vale, muy buenas noches. Buenas noches. Mi preguntita es a mí me gustaría aplicar a la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras. La matrícula, si no me equivoco, es superior a los 7 millones. ¿Qué beca que no tenga que ver con la calificación del ICFES puede ayudarme más para poder aplicar a esta carrera? Bueno, hay un hecho importante aquí y es que si tú consultas el portafolio de becas, pues están en función de resultados AVER-11. O sea, esa es una de las condiciones. Pero yo debo agregar algo. Y es que, digamos que acceder a las becas en cuanto al cumplimiento del requisito de AVER-11 no es tan complicado. Si el aspirante está obteniendo un puntaje igual o superior a 285 puntos, escúchame bien, y vas para las licenciaturas, con seguridad vas a encontrar la oportunidad de calificar a alguna de esas becas. Entonces, mi recomendación es que verifique las becas. Yo amo ser profe de la beca. Yo elijo ser profe y yo quiero ser profe. ¿Por qué razón? Porque esas son las becas que nosotros tenemos diseñadas para licenciaturas y que los porcentajes de beca son mayores. Y justamente eso es porque queremos incentivar que el aspirante se presente o tenga un incentivo para cursar programas de licenciatura. Ahora bien, si por alguna razón tú tienes una duda habiendo consultado las becas para licenciaturas, pues tú te comunicas con la oficina de apoyo financiero. Entonces, vamos a dejarles el buzón apoyofinanciero arrobaicesi.edu.co para que nos hagas tu consulta particular. Me pregunto si tú ya presentaste la prueba de Estado Saber 11. Sí, ya yo la presenté. De hecho, yo me gradué en diciembre de 2019 y para la beca tú eliges me faltarían cuatro puntos. Así no podría aplicar para la beca, ¿cierto? Bueno, mi recomendación es que ese caso particular no se escribas. Escríbenos a apoyofinanciero arrobaicesi.edu.co y entonces lo que vamos a hacer en conjunto es buscar una solución. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo tengo una pregunta aquí que me hacen y es si yo ingreso en este semestre, o sea, me presento en este semestre voy a aspirar a alguna beca pero no me matriculo este semestre sino que lo voy a hacer en seis meses o en un año si me conservan la beca. Entonces, la respuesta es sí. Si yo me voy a postular a alguna beca y en este caso la beca de la excelencia que es a la admisión del aspirante la universidad conservará no solamente el cupo sino la beca pero para que eso se haga efectivo el estudiante tiene que formalizarlo mediante comunicación escrita a la oficina de admisiones y registro. Si el aspirante está buscando otra beca como la beca ICES o la beca ICES y te apoya pues las recomendaciones en el semestre en el que vaya efectivamente a matricularse hace la solicitud de la beca ante la oficina de apoyo financiero en el caso de la beca de la excelencia como es a la admisión que se concede ahí sí el estudiante debe indicarle a la oficina de admisiones y registro que no va a entrar ahora sino que va a entrar dentro de seis meses o un año recordemos que la reserva de cupo es válida hasta por un año entonces el estudiante cuando regrese y active su cupo ya se dirige de nuevo a la oficina de admisiones y registro para solicitar la aplicación de la beca Perfecto ahora vamos con la pregunta de Gabriela Victoria Buenas noches mi pregunta va a referir a la medicina digamos que yo presento el IFEX este domingo ¿verdad? cuando me entrego unos resultados yo tengo un puntaje mayor a 360 yo ya estoy pues he mandado el proceso de inscripción a la universidad y sin embargo no sé si todo aquel que saque mayor de 360 es admitido y pues obviamente con el beneficio de la beca o sea me pregunta si todo aquel que saca mayor de 360 es admitido para estudiar la carrera de medicina con beca Bueno no es muy importante la pregunta Gabriela ¿por qué? recuerda que al consultar los requisitos de inscripción hay un puntaje mínimo para el programa de medicina para presentarse obviamente el 360 que es que es un puntaje alto pues te da la opción de inscribirte al programa de medicina pero eso no significa la admisión o sea justamente lo que lo que se quiere con el proceso de inscripción es hacer un proceso de selección ¿correcto? sabemos que medicina exige unos puntajes más altos con relación a las otras carreras cuando ustedes lo consulten se van a enterar o lo van a saber que para medicina los puntajes de inscripción son más altos que para el resto de los programas pero digamos que que en ese en ese proceso de selección para medicina pues uno de los de los requisitos es tener ese puntaje en prueba de estado pero también la universidad exige unas notas o un desempeño durante el bachillerato y en algunos casos se hace una entrevista todo ese conjunto de cosas son los que a la postre le van a facilitar o le van a le van a posibilitar al estudiante la admisión pero aclaro el obtener el 360 es un puntaje que le da el acceso a becas pero no necesariamente para el caso específico el programa de medicina le va a dar la admisión inmediata ese no es un puntaje de admisión es un puntaje con el que va a poder presentarse para el proceso de admisión muchas gracias gracias Carlos ahora vamos con la pregunta de David López buenas noches mi pregunta es cuáles son las condiciones para hacer la simultaneidad de las carreras bueno David nosotros tenemos eso reglamentado tenemos un documento que se llama libro de derechos deberes y normas de los estudiantes de pregrado cuando tú ingresas a primer semestre una de las de las primeras cosas que se hacen es conocer el libro de derechos deberes y normas de los estudiantes de pregrado o sea es todo lo que reglamenta el paso del estudiante por la universidad y su relación con la universidad dentro de las condiciones generales para poder aspirar a una simultaneidad va a haber un promedio hay un promedio mínimo que creo que es 3.8 o 3.9 y haber visto la carga académica completa en el semestre inmediatamente anterior o semestre inmediatamente anteriores una de esas condiciones también es no tener ninguna sanción de tipo disciplinario o sea el estudiante debe para aspirar a una simultaneidad cumplir una serie de requisitos que normalmente son evaluados por las facultades cuando el estudiante está solicitando la simultaneidad pero esa información con seguridad David vas a conocerla en la semana de inducción es una opción muy atractiva normalmente la simultaneidad pues le abre muchos campos al estudiante uno de ellos en la práctica profesional pues va a tener la opción de hacer la práctica por un lado o por otro pero la nota de semestre de práctica va a ser válida para los dos programas pero evidentemente es un plus en el campo profesional tener dos títulos entonces sí hay una serie de condiciones la posibilidad está abierta habiendo cursado del primer semestre para iniciar la simultaneidad a partir de segundo pero digamos que los pormenores los vas a conocer ya cuando estés en el proceso de inducción muchas gracias con mucho gusto gracias bueno vamos con la pregunta de Jainer Burbano buenas noches buenas noches tengo una pregunta en mi caso me vendría vendría presentando las pruebas IFES en agosto y las pruebas vendrían los resultados vendrían saliendo como en noviembre nos dijeron entonces yo puedo hacer el proceso de inscripción para al menos estar admitido en la universidad y luego cuando ya me lleguen los resultados del IFES poder aplicar una beca para el primer semestre del 2021 2022 perdón bueno Jainer recuerda que el examen de saber 11 se llama examen de ingreso para la educación superior que quiere decir que obligatoriamente la universidad te va a exigir para definirte la admisión el resultado de ese examen quiere decir que no podrías hacerlo para este para este periodo 2021-2 sino que tú lo vas a hacer para el 2022-1 y en ese caso el proceso de inscripción para 2022-1 que es para para calendario A o sea los muchachos que terminan ahora a final de este año se abre en el mes de septiembre entonces en el caso particular tuyo Jainer tú vas a poder inscribirte en el mes de septiembre hacia el mes de noviembre que tengas ya el resultado de saber 11 se te va a definir la admisión y también vas a saber la posibilidad de becas que vas a tener en razón a ese puntaje recuerda también Jainer que los jóvenes de calendario A tienen la posibilidad de participar en el programa de becas del gobierno generación E entonces con seguridad para el año 2022 ese programa se va a abrir para que estés muy alerta sobre las condiciones de acceder a esas becas que están publicadas en la página web del ministerio de educación listo muchas gracias con mucho gusto bueno vamos con la pregunta de Alexandra vale otra cosita súper importante que olvidé preguntar es si yo siendo venezolana estando con el permiso especial de permanencia con mi pasaporte y con todos mis papeles al día y aparte que me gradué aquí puedo obtener alguna beca alguna alguna de esas facilizaciones que dan a los estudiantes colombianos bueno Alexandra la invitación es a consultar las condiciones de la las condiciones de la beca porque dentro de las condiciones nosotros no hay un micrófono que está abierto ¿sí me escuchan? sí ahora sí Alexandra dentro de las condiciones nosotros no hemos establecido nacionalidad nosotros hemos establecido unas condiciones unos requisitos para cada una de las becas que el aspirante debe cumplir y por eso esos requisitos son públicos entonces la invitación es a que los consultes y si tienes alguna duda específica en razón a tu nacionalidad pues tú la haces directamente con la oficina de apoyo financiero y nosotros despejamos cualquier duda que tenga sobre el particular pero en principio yo te tengo que decir que no hay una restricción porque porque seas venezolana o panameña o dominicana no aquí no no hay unos requisitos académicos hay unos requisitos socioeconómicos que nosotros hemos establecido de manera pública así que te invito a que hagas la consulta tranquila mires a que beca si tienes ya el resultado de saber 11 o lo vas a tener lo puedas lo puedas consultar y y si hay alguna pregunta pertinente muy muy específica tú te diriges a nosotros y nosotros te orientamos hay una pues a propósito de la pregunta que hace Alexandra yo quiero hacer una una observación y es que el hacer pública las condiciones lo que nosotros queremos es que el aspirante y su familia identifiquen con cierta anticipación para cuál beca pueden postularse cierto y y digamos que eso esté no generar una expectativa equivocada en el aspirante y su familia y lo segundo es que nosotros no está no hemos establecido un tope o un número limitado de becas para ofrecer lo que nosotros queremos es establecer establecer las condiciones de manera pública para que quienes cumplan con esas condiciones se conviertan en becarios aquí lo que tenemos definido es se convierte en becario el aspirante si cumple con todas las condiciones que tenemos publicadas para cada una de las becas así funciona entonces no si no son ni 10 ni 20 ni 50 no son los que cumplan en las condiciones para ser becarios vale muchísimas gracias entonces ahora que termine la reunión voy a escribir con el correo para ver entonces qué se puede hacer con lo de la beca tú eliges ya que me faltan cuatro puntos para poder acceder a ella a ver qué se puede hacer con eso sí de todas maneras Alexandra si por alguna razón tú encuentras algún algún tropiezo en el en el tema de la beca te pones en contacto con nosotros recuerda sí recuerda el correo apoyofinanciero arroba icesi.edu.co vale muchas gracias entonces gracias Alexandra por tu pregunta ahora vamos con Giovanni Sánchez gracias buenas noches usted comentaba ahora que durante la experiencia académica los mejores resultados del semestre también son beneficiarios de una beca que puede llegar al 50% le entendí si una persona es becado por por las pruebas a ver y adicionalmente tiene por ejemplo un MIS con el ICT también es beneficiario y qué valor le reintegrarían ah muy buena la pregunta esta pregunta también me la hicieron en la sesión de ayer y bueno vamos a hacer claridad sobre eso el sistema de becas de honor les decía que reembolsa al estudiante hasta el 50% del valor pagado por concepto de matrícula en el semestre inmediatamente anterior y vamos a tener vamos a plantear aquí un escenario es que tú entraste con un crédito y CETEX y tienes una beca del 25% o sea el 25% de la beca y el otro del 35% lo tienes mediante un crédito y CETEX pero resulta que en razón a tu desempeño obtuviste una beca de honor que es el 30% supongamos que obtuviste el 30% de beca de honor entonces como lo que tenemos reglamentado indica que es el porcentaje sobre el valor efectivamente pagado por el estudiante pues tú efectivamente pagaste 75% porque el otro 25% fue una beca de la universidad ¿correcto? entonces sobre ese valor efectivamente pagado que lo estás haciendo con un crédito y CETEX sobre ese valor se te reembolsa ¿de acuerdo? eso que quiere decir que el estudiante que haya entrado con otras becas de la universidad y que en razón a su desempeño obtenga una beca de honor pues le van a hacer una devolución en proporción a lo que haya pagado efectivamente entonces quiere decir que eso no riñe con el hecho de que yo ya entre con una beca y siento con una beca y obtengo un reembolso por beca de honor pues obviamente que tengo la posibilidad porque esto recordemos es un reconocimiento al mérito académico es reconocimiento al mérito académico ¿ese valor se lo devuelven al estudiante o se le hace un abono a la deuda del ICTEX? no, no, no ese reembolso es tuyo eso se le hace al estudiante siempre se le hace al estudiante muchas gracias ok, con gusto bueno y vamos con la pregunta de Juan David por favor que es la última mano levantadita aquí que tenemos buenas noches buenas noches quisiera preguntar acerca de las inscripciones desde que hasta que fecha tengo para inscribirme digamos yo quisiera entrar en diseño de mis interactivos y yo presento el ICFES este domingo también tengo que presentarlo en la página web tengo que presentar los datos del ICFES para inscribirme en la misma carrera entonces por eso pregunto en qué fecha es que hasta qué fecha tengo para inscribirme bueno las inscripciones ya están abiertas Juan David tú puedes incluso iniciar el proceso de inscripción creando la cuenta de usuario en nuestra página web llenando el formulario que está allí y cargando los documentos que están indicados allí el proceso se completará cuando tú tengas el resultado de saber 11 y eso va a ser hacia el 15 de mayo entonces allí cargas lo que te falta que en este caso será el resultado de saber 11 y en ese momento en algunos días la universidad te define la admisión listo muchas gracias y en cuanto al tiempo de inscripción cuando sí esa era la segunda parte de la pregunta qué pena que no te respondí nosotros hay solo un programa que tiene una fecha límite de inscripción que en este caso es medicina dijimos que es el 6 de junio si bien para los demás programas no hay un cierre realmente no hay un cierre de inscripción nosotros sí invitamos al aspirante y a su familia a que hagan las cosas con anticipación ¿para qué? primero definir el cupo en la universidad ¿cierto? y eso seguramente en el mes de mayo con la entrega de resultados de saber 11 y eso ya luego pondrá a pensar a la familia o ya pondrá a la familia en función de bueno ya viene la parte financiera y es como lo vamos a hacer entonces ya la familia se dedicará a lo siguiente al siguiente paso que es definir y organizar el tema financiero de tal manera que pueda lograr un mecanismo de financiación o pago de la matrícula que sirva para los 10 meses ya sea una financiación con el ICTEX o si el estudiante con el saber 11 tiene la posibilidad de acceder a alguna beca pues entonces ya se puede postular a alguna beca entonces como lo decía algunos minutos la invitación es a definir estas cosas con anticipación de tal suerte que el 27 de julio que es la fecha de inicio del semestre yo ya tenga todo resuelto listo muchísimas gracias con mucho gusto bueno y aquí vamos con la última pregunta de Giovanni Sánchez igual recuerden que este no es el único espacio que vamos a tener la idea es que nos podamos ver en todo este semestre en diferentes eventos que vamos a tener también de becas especiales otros de carreras y también pues nuestros correos electrónicos que con mucho gusto estaremos muy atentos a seguir solucionando todas las preguntas que ustedes puedan tener entonces vamos por favor con Giovanni Giovanni Sánchez que era la última manito levantada que ahí nos aparecía por favor gracias ya me la contestaste ah ok perfecto ya la bajaste perfecto bueno ¿alguno tiene una última pregunta para hacerla aquí o ¿qué me dicen? ¿todo súper claro? hay una pregunta lo último qué pena Carlos que personas de estrato 3 pagaban la inscripción y la respuesta es no las personas que se han de estrato 1, 2 y 3 quedan ese pues no tienen que pagar ese costo que son 200 mil pesos por los derechos de inscripción o lo que se llama PIN en otras universidades personas de estrato 4 en adelante si deben cancelarlo y lo pueden cancelar ahí también por la plataforma ya cuando hagan todo el diligenciamiento del formulario y que monten los documentos ahí lo pueden hacer y ahí ya se enviaría el formulario completo para que la oficina de admisiones ya empiece a revisar su solicitud y le dé una respuesta de admisión Carlos ¿qué ibas a decir? ¿qué pena? Sí sí escucho mira estoy hablando y me surgió una pregunta por ejemplo si el IFES el puntaje del IFES define la admisión en la universidad yo también he entendido que no dijiste que no ¿verdad? eso es para las becas nada más no el puntaje el puntaje de saber 11 sí sí es un criterio de admisión creo la niña que me hizo la pregunta ahora para el programa de medicina yo le aclaré que el 360 para medicina era un puntaje que le daba la posibilidad de becas pero no necesariamente le daba posibilidad de ser admitida para el programa de medicina en este caso para los demás programas todos los demás programas ustedes van a consultar en la página de admisiones que hay un puntaje mínimo de inscripción o sea yo debo haber debo haber cumplido al menos ese puntaje para iniciar el proceso de inscripción entonces si bien hay un puntaje mínimo pues hay que surtir el proceso de inscripción de selección para saber si logré el cupo en la universidad mi mensaje para todos los estudiantes siempre en estos casos es que el desempeño en la prueba de estado entre mejor sea más posibilidades le abre no solamente de acceso a la universidad sino también de acceso a becas entonces para finalizar esta presentación pues de verdad quiero desearles mucho éxito este domingo para los muchachos del calendario de que van a presentar la prueba que tengan un muy buen desempeño porque en razón a ese desempeño eso abre muchas puertas entonces hay gente que dirá que el examen de estado no sirve para nada yo disiento de esa opinión porque finalmente abre muchas puertas no solamente para las universidades las universidades sino también para posibilidades de acceso a crédito y posibilidades de acceso a becas entonces yo espero que estén muy sintonizados ese día que se esmeren en hacer una muy buena prueba y que tengan el mejor desempeño posible ese día así es Carlos bueno muchas gracias por acompañarnos en este espacio queremos que sepan que los esperamos a todos en la universidad y Ceci para que hagan parte de esa gran familia muchas gracias a Carlos por el espacio a su equipo y muchas gracias a ustedes padres de familia y estudiantes que se conectaron el día de hoy a nuestro evento de Conexión y Ceci para resolver todas sus inquietudes los esperamos y cualquier inquietud que tengan adicional vamos a estar muy atentos a respondérselas en los correos que les mencionamos ahorita en el chat anteriormente muchas gracias por conectarse y nos vemos pronto muchas gracias Carlos feliz noche para todos feliz noche gracias